Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Diminutos 2, Diminutos 2, Diminutos 2, Diminutos 2. Bueno chicos, en el episodio de hoy, primero que nada, y cualquier cosa antes, quiero subir, ahí estoy. Y voy a encantar unas cositas, porque como saben estamos realmente jodidones, por lo que nos aconteció en el episodio anterior, entonces quiero, quiero encantar a nivel 1, porque 9, vamos a bajar la resistencia de esta cosa, para que nos den encantamientos de nivel 1, porque quiero nivel 1, no nivel 9, ¿qué le pasa? A ver, aquí, 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 así de fácil y así de sencillo, a ver, ahora sí, me das nivel 1, Unbreaking, Aquafinity, Nope, Unbreaking, 1, Nope, Sharpness, 1, me interesa, gracias. Ahora, este, bueno, vamos a ver si, esto, protección 1, perfecto, protección 1, perfecto, protección 1, perfecto, y pico, eficiencia 1, perfecto, y el hacha, eficiencia 1, bueno, el hacha me la puedo llevar así, y ok, si escucha bien, ah, le voy a subir un poco mi audio, porque lo tenía bajito, ok, ok, vamos a hacer el día de hoy lo siguiente, voy a ir a ver a la araña, y de ahí, vamos a ver qué más hacemos, porque hace falta bastantes cosas, y, ahí está, y a ver qué aventuras nos acontecen, por el momento no voy a ir a, con nuestro némesis, pero vamos a poner esto aquí, esto aquí, y esto aquí, y tenemos una buena cantidad de armadura, por el momento, y por aquí esto, y vámonos con, ah, me puedo llevar una Ender Pearl, una, para no perder, como perdí las tres anteriores, y, ah, despacito, y nos vamos para la araña, entonces hay que subir nuevamente la torre de cosas que tenemos por acá, ok, por aquí, ah, lo molesto es esto, tener que quitar otra vez la lana, ahora déjame subir, déjame subir, no seas gacho, ahí está, por aquí podría ser como un puente, para más fácil, perfecto, bueno, por aquí tendría que hacer algo así, y, por aquí, tenemos un poquito más de lana, y algo así, y vámonos para allá, cualquier cosa, me voy a llevar, un poco de esto, un poco de esto, por si necesito hacerme una cama, aunque creo que llevo más lana, aún así, nos va a hacer falta, uy, lag, ña, 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 vamos a subir, realmente no me quiero topar con monstruos en el camino, entonces, me voy a tener que hacer, una, este, una mesa de trabajo, y una cama, perfecto, déjame subir, aquí, perfecto, subimos, un poco más, un poco más, ya casi nada, y vamos con la araña, aquí, agarramos esto así, ¿por qué no me hice la cama?, de por sí, ahí tengo bastantes camas, no sé por qué no la hice, pero, pues ya, ya estamos aquí, hacemos esto así, esto así, esto así, esto, no, casi hago lo incorrecto, pero bueno, ahí está, quiero que se haga de día, porque si no, vamos a tener un problemón, uy, no sé si ese es mi spawn, o, mmm, ah, si me manda a otro lado, pues ya, lo más que aquí tengo que subir a la antigüita, a ver, aquí tenemos un buen de bloques, y vamos a ver qué hay con la araña, 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 el día de hoy, estoy grabando el domingo, este, me puse a ver, hace un par de días, no tiene mucho, la serie esta, que se llama, Sword Art Online, y la acabo de terminar de ver, y está, para mi gusto, está bastante bien, no sé si tengan los mismos gustos que yo, pero aquellos que lo, que hayan visto esta serie, pues, es genial, ¿no?, el hecho de, 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 de ver las perspectivas, como, de un juego online, donde, te da, bastantes posibilidades de jugar, como, en vida real, como lo que ya acontece, con, lo que es este, como se llama, la carátula esta, oh, se me ha olvidado, eh, todavía sí que haya un guardián, eh, pinche guardián loco, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y vámonos despacito, el Oculus, el Oculus, se llama Oculus, que, que puedes jugar, y, y como si estuvieras dentro del juego, realmente, a mí, para juegos de terror, no me gustaría, porque si de por sí, luego me ando asustando, con los famosos, Five Nights at Freddy's, pues, imagínense jugar algo, realmente, tal vez no tan bueno, pero que sí, te salgan enfrente los bichos, pues, está canijo, ¿no?, pero me gustó la serie esta, de, es art, no sé si ustedes la hayan visto, y si la vieron, déjenme en los comentarios, para saber, qué tal les pareció, dicha serie, me falta un cuadrito más, hay un Enderman, necesitamos Ender Pearls, nada más falta que sean venenosas, las desgraciadas, entonces voy a recurrir a la vieja técnica, de subir, y destapar, a ver, por aquí, destapar un poco, para que, teniendo luz, pues, fácilmente podemos bajar, ahora aquí, por aquí, y por aquí, Uy, aquí caes muy de golpe, creo que puedo quitar esto, y este, aquí, y holo, aquí está el Spawner, si lo iluminamos, así, y así, aquí tenemos un disco, ujule, le baja más, déjale, vamos, muéranse, muérete, dónde está el Enderman, redstone, por el momento, creo que no quiero, pero muérense, muérense, está canijo ahí abajo, uy, no, se quita esto, sale peor, aunque no sé, si por las patas, encontremos algo, no, creo que no, me aviento a lo kamikaze, a lo kamikaze, es que son muchas, ese es el problema, vamos a recorrer, a las flechas, debí de haber encantado, el arco, no, mi flecha, todavía queda una, vamos a bajar por aquí, hola, ahí hay otro, ahí hay otro, rompete, y ahora, voy a hacer algo, como que, aquí así, muerte, 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 no me puedes dar algo, maldito, ¿de aquí qué? ¿el fin del mundo? no, nada, he tenido que llevar esto, nada más, por no dejarlo, pero, falta redstone, creo que no, no me hace, me voy a llevar la telaraña, creo que la intercambiaba yo con el bicho ese, y ahora, tengo que subir, ¿y a dónde podemos ir ahora? hay dos opciones, ir al bloque de diamante, que encontramos hace varios, varios capítulos, o, ir, a ver, aquí, aquí, perfecto, ah, me llevo toda la redstone, ¿para qué la dejo? por aquí, traemos todavía un poquito más de bloques, vamos a subir rápidamente, y a ver, por dónde, ese lo dejé ahí, ¿verdad? y aquí, nada más un disco, para eso hice, me hicieron venir, a ver, voy a tener lana, prefiero gastar lana, de hecho, por aquí, relativamente, puedo bajar, pero antes de bajar, quiero ver, si no había algo, sorprendentemente, sorprendente, acá arriba, normalmente, todo está en medio, pero, la lana esta, no, aquí ya no hay nada, ahí podemos ver esto, ahí hay algo, vamos a ver, si podemos vislumbrar, a ver, aquí así, así, y así, una pokebola, una pokebola, tenemos que ir ahí, ok, perfecto, ahora, ¿cómo nos vamos, para allá? ¿está en la misma altura, o la misma dirección, que esto? lo que me parece, es que no, tengo mello, la mejor opción, es por aquí, creo yo, y, pues, ir haciendo un puente, no queda de otra, despacito, muy despacito, y con el shift, enterrado, en el teclado, para que no nos, bueno, no nos podemos dar, un super marranazo, nada más, nos caemos, como en el capítulo anterior, que es lo más molesto, hay una advertencia, que con las pokebolas, debes tener cierto cuidado, porque brincan bastante, entonces, voy a tener que hacer, como una plataforma, para poderla conseguir, un poco más, un poco más, un poco más, a ver, por aquí, vamos a hacer esto, brinco, así, 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 aquí, así, y, ¿cómo podemos agarrarla, sin que se caiga? porque ese es el gran problema, de esto, y los mapas, estos son muy engañosos, digo, los, a ver, por aquí, así, 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 a ver, si no la pierdo, porque puela uno, ahí está, ahora, vamos de aquí, tenemos una pokebola, somos todos unos masters pokemon, ahí dejo todo eso, por acá, ¿qué hay? había bloques arriba de la cabeza del chango ese, no sé si es obsidiana, ok, vámonos, uy, aquí tengo miedo, eh, voy a tener que aventar así, porque me vaya yo a pasar derecho, y ¿para qué quieren? ok, vámonos por aquí, otra vez por la arañita, y vamos a tener que dormir nuevamente, hola, de hecho, por aquí puedo subir ya, pero voy a dormir acá arriba, porque si no, luego nos tiran gente, pokebola número uno, que es una cabeza de jugador, pero bueno, así, vámonos despacito, y para acá, yeah, a ver, quiero ver, ¿qué material es ese? ¿si es lana o qué chingados? y se ve como lana, eh, ok, ahora tenemos que bajar por aquí, y ahora, ¿para dónde nos vamos? pam 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 pam, creo que nos vamos para los cactus, un ratito a los cactus, y por ahí dejamos el video, pam 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 pam, vamos a comer, desde aquí puedo minar, perfecto, perfecto, ya, desde aquí me aviento, uy, que aventada, que aventada, por aquí bajo, por aquí me aviento, y por acá, perfecto, perfecto, a ver, por aquí, y por acá, ok, vamos a dejar la pokebola, y vámonos a enfrascarnos, en una nueva aventura, dice, pokebola y pokebola, y, esto que, que decía, ya ni me acuerdo, pokebolas, las pokebolas, están escondidas, por todo el mapa, cuando encuentres una, colócola encima de las lanas, hay cuatro, cuando encuentres una, asegúrate de que no caiga al pasillo, ya que estará, en un item frame, así, y ya, eso fue todo, regálame algo, por lo menos, no, pues vamos a visitar, uno de los cactus, el de allá, tal vez no voy a ir por allá, porque hay, guardianes pachecos, de hecho me debí, de haber traído flechas, pero bueno, laj, laj, aplácatela, laj, el famoso creeper, a ver, aquí va el pico, aquí va esto, y aquí va esto, ¿Qué tal anda el desmadre por ahí? En sí no dejé nada ahí, ¿verdad? Ok, vámonos para el otro lado ¡No, no, no! ¡Quieto! Casi, casi me querían tirar De hecho, vamos a poner una torcha aquí, otra aquí Otra por aquí Acá arriba debe haber bichos Vamos a cerrar la puerta ¿Aquí qué? ¡Ya, ya! Por aquí puedes bajar fácilmente Pero no necesito bajar ahí Era esto Y esto Perfecto A ver, quiero ver la torre esta Según Es que nada más es cristal ahí, Pacheco Ok, vámonos para el cactus El cactus A ver qué misterios contiene esta cosa Por aquí Por aquí No, se me hace que voy a tener que hacer una escalera Ahí está Así Así Y recorrimos a la vieja técnica Agujeros Está muy grande Ahí está Ahí está Está un super agujero Otro super agujero Hay hojones ¿Por qué hay bloques ahí? Ok Otro por acá Para que no spawne tanto Ah, por ahí no A ver A ver de cómo va la cosa Yolo, aquí hay esmeraldas Por aquí Aquí hay una esmeralda No, 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 no Plácate, plácate Plácate Me agarraron ¿Acaso? Está lagueado Por mí mejor A ver hojón Sácate de aquí ¿Y tú qué? Ah Lague Ah Esperen un segundo A ver si ya se quitó Son una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ah, fácil Hacemos la esta El problema es el creeper Están spawneando creepers No, el lag sigue A ver La mejor opción Para bajar Es aquel lado Es por aquí Damos este Muerte 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 Perfecto Ahora vamos a agarrar una nueva pokebola Llevamos dos pokebolas Dámela, ahí está Ahora voy a hacer esto No pasó nada Creo que necesito una pala Pero no tengo piedra No ¿Por qué hay tanta arena aquí? Me intriga saberlo A ver, por aquí así A ver A ver Genial No dirán cuando les pasa eso Que quieren poner una torcha Y quitan y ponen y quitan No, este no iba ahí 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 está Hay un fin Quiero saber si hay un fin Quiero saber si hay un fin En serio está relleno todo desde arena Genial Genial Ok No hay nada Vamos a subir Y Vamos a quitar una Vamos a dejar que Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Seis Siete Ocho Y con nueve Tengo, ¿no? Para el bloque Sí Vamos, sube No te caigas, no Quiero poner un bloque A ver, shift Vamos, perfecto Y muy bien Y muy bien gente Por aquí vamos a dejar el video Conseguimos cositas Que Relativamente necesitamos Nada más me voy a llevar estos bloques Porque como tal Lo que tenemos que hacer es Simplemente un bloque Y vamos a hacer el bloque llegando a casa Si es que podemos Si es que nos dejan Vamos a poner esto por aquí, por aquí Por aquí Por aquí, por aquí Y vámonos Velozmente Pam, pam, pam Creo que en el episodio de hoy Nos ha ido regular O para no decir bien Conseguimos dos pokebolas Vamos a hacer Unos maestros pokemon Y vamos a colocar La pokebola Esta, ¿cuál es? La número dos La número dos Pokebola Número dos Y vamos a hacer el bloque de diamante Como tal Nos pide tenerlo en algún lugar específico Has completado el reto Esmeralda Genial Ahora necesitamos encontrar Donde hay Calabazas Que ya me acordé Vamos a completar otro reto No, lo dejamos para el inicio Del próximo Del próximo capítulo Así es que, bueno, gente Yo me despido Espero les haya gustado Este episodio de Diminutos dos Y Nada Nos vemos en un próximo episodio De esta serie Y ¿Qué más les puedo contar? ¿Qué más les puedo decir? Que Muchas gracias a todos Por ver esta serie Sé que ahorita Tal vez por el La impresión Del video Que regalo De una cuenta de minecraft Poco lo han visto Pero sé que tiene sus seguidores Entonces seguirán el canal Y Pues no me queda más que despedirme Decirle lo de siempre Que like Favoritos Compartir y esas cosas Que todo mundo les dice Pero no le digan a nadie Que yo se los dije Y Que si quieren saber Sobre el sorteo De la cuenta premium De minecraft Les voy a dejar un link En la descripción Para aquellos que les interese Y ya nada Me despido Nos vemos en un próximo capítulo De Diminutos 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 dos 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 Dejenme en los comentarios Si les gusta la serie de Sword Art Online Adios gente Adios Me dieron ganas de jugar Un juego de ese estilo Y el único que conozco Es Ragnarok Y Relativamente el que me gusta Más que nada Así es que No sé si me ponga a jugarlo nuevamente Nos vemos gente Bye